Antes de empezar con este video y que ya empezaron todas las ligas internacionales, tengo que invitarte a que descargues OneFootball, la mejor aplicación del mundo en sentido futbolístico. Notas, entrevistas, editoriales, partidos en vivo, minuto a minuto, del equipo que tú quieras seguir. Esta aplicación cambió la manera de ver el fútbol. Aparte de eso, está disponible para Android y para IOTS. El link de descarga te lo comparto en la descripción de este video. Yo voy a ir a ver cómo quedaron mis equipos, porque yo sí tengo OneFootball. ¿Qué esperas para descargarla? Bueno, señoras y señores, triunfo del Deportivo Cali femenino. Estas niñas parece que no tuvieran techo. Estas niñas no paran de sorprenderme. Y estas niñas me llenan de alegría de decir que el Deportivo Cali es un equipo grande. Le han ganado 10 por 0 al equipo del Always Reading. Este mismo equipo puso en apuros al conjunto de Olimpia. Solamente le pudo ganar por dos goles. El todopoderoso Corinthians solamente le pudo hacer cinco. Y hoy el Deportivo Cali le hace 10. Un Deportivo Cali contundente, lleno de efectividad, cargado de goles y con una meta clara. Ganar sus partidos. Esta es la manera en que el Deportivo Cali respeta a los rivales. Esto una vez lo dijo Robert Lewandowski cuando le preguntaron por qué el Bayern goleaba tanto. Y dijo, los rivales se respetan entre más goles se le haga. Y estas niñas del Deportivo Cali están demostrando exactamente eso. Hoy no voy a dar una ponderación individual con una calificación. Para mí hoy todas tienen 10 puntos. Voy a dar los nombres para que usted las vaya conociendo, las tenga en su cabeza. ¿Qué equipo tiene el Deportivo Cali? Se da el lujo de ceder a Linda Caicedo al Mundial Sub-17, donde por cierto Colombia está haciendo una tremenda campaña. Y que estaremos el día de su partido seguramente también haciendo su crónica deportiva. Muy contento yo por cómo nos están representando las colombianas en el fútbol a nivel nacional e internacional. Hoy lo de este Deportivo Cali es una locura. Hoy lo de este Deportivo Cali es de un equipo serio, un equipo que está enfocado a querer ganar algo, a conseguir unas metas. Un Deportivo Cali que es ambicioso en sentido de ir por el marcador, que trata de liquidar rápidamente los partidos. Una gran efectividad. Voy a hablar un poco de este compromiso. Para muchos puede llamarse entrenamiento. Para otros puede llamarse masacre. Para otros puede llamarse humillación. Hoy el Deportivo Cali, un tremendo partido que comenzó ganándolo desde muy temprano. En el minuto 2 apareció Tatiana Arisa. Un remate bien dado, de media distancia, y la clavó al ángulo. Y ya con esto Deportivo Cali manejaba el ritmo del partido. Quería ver cómo reaccionaba este equipo de Bolivia que en los primeros minutos me pareció que tenía cosas interesantes. Hasta que llegó este gol en el minuto 2. En el minuto 4, nuevamente el Deportivo Cali con Ferlin Queicedo aprovecha un balón que quedó ahí. Remata con Fortaleza y pone ya el Deportivo Cali ganador 2 por C. En el minuto 22, Deportivo Cali con Carolina Arias remate y mete la pelota adentro. Y ya era el 3 por 0. Un Deportivo Cali que ya estaba goleando en 22 minutos. Ya era un partido que controlaba a su antojo. En el minuto 24, Viviana Costa un zurdazo inatajable para la guardameta del conjunto del Always Reading y era el 4 por 0. En el minuto 29, aparecería nuevamente Ferlin Queicedo. Esta vez haciendo un gran gol, eludiendo a la arquera y poniendo el quinto del Deportivo Cali. En el minuto 32, aparecería la señorita Manuela González, define fríamente a la salida de la guardameta y ya era 6 por 0 en el minuto 32. Era una tremenda paliza. En el minuto 35, descuenta el conjunto del Always Reading, pero fue un gol, digamos, que despertó un poco a las de atrás, que estaban tal vez anonadadas con el resultado que se estaba viendo. El primer tiempo terminó así, 6 por 1 a favor del Deportivo Cali. Ya en el segundo tiempo, el técnico hace cambios a la cancha Manuela Paví. Sacó también a Tatiana Ariza, mandó a la chica Alexa al terreno de juego. Y un Deportivo Cali que rápidamente iba a encontrar el séptimo porque en el 51 iba a aparecer Viviana Costa para poner el 7 por 1. En el minuto 54, la que es dama repite y Viviana Costa nuevamente pone señoras y señores una anotación y marca su hat-trick en el minuto 54 y el partido 8 por 1. Un Deportivo Cali que lo controlaba a su antojo. El técnico vuelve y hace cambios, manda a Kelly Barwin, que por cierto se comió un gol de cabeza a Kelly Barwin, que hubiera sido el número 11 del Deportivo Cali. Y ya el Deportivo Cali de ver que este equipo poco atacaba, pues comenzó a hacer su partido, a jugar a su antojo, a mover la pelota de lado a lado, a cederse el balón, a mirar quiénes eran las que querían hacer gol. Y en el 80, Ingrid Guerra y una buena anotación tras un pase filtrado. Y señoras y señores, ya era una goleada escandalosa 9 por 1. En el minuto 10 aparecería, adivinen quién, Manuela Paví. Una que es una calidosa. Esta fue la dupla de oro junto a Linda Caicedo. Lastimosamente, pues esa lesión de rotura del ligamento cruzado no permitió que jugara la anterior Copa Libertadores, sino otro gallo hubiera cantado. Y en ese minuto 82 ya el Deportivo Cali lo ganaba 10 por 0. Una cifra de 10 goles en el fútbol profesional es muy complicado. Dos cifras en un marcador es muy complicado. Estaban los narradores ya apónicos de cantar goles. 11 goles cantados, 10 del Deportivo Cali. Y ya las chicas del Old Way Red miraban a la árbitra y le decían como que, por favor, termina el partido. Ya no queremos jugar más. Y finalmente se finalizó el compromiso. Conclusiones. Se le ganó un equipo que no era fuerte, es la realidad. Pero se le ganó con mucha contundencia y con una efectividad que no se puede esconder. Corinthians solamente le pudo hacer la mitad de los goles que Deportivo Cali hizo el día de hoy y Olimpia solamente le pudo hacer dos goles. Olimpia, señoras y señores, y el conjunto del Old Way Redding han quedado eliminados. El conjunto de Corinthians femenino se enfrentará ante Boca Junior, que fue primero. Y el Deportivo Cali estará jugando ante Ferroviaria. Esperemos este Deportivo Cali nos dé esa alegría, porque sé que tienen con qué y sé que lo merecen. Un Deportivo Cali femenino que ha dejado en alto el nombre de la institución. Este partido, independientemente de lo que pase, va a quedar en la historia como una de las mayores goleadas que ha tenido el fútbol femenino del Deportivo Cali. Estoy contento, estoy feliz por lo que se vio el día de hoy. Hinchas, hemos subido un video hablando acerca del caso de Spotify con Shakira y con Piqué. No se lo pierda, acá tiene una etiqueta y al final del video también tiene ahí la miniatura para que lo observe. Regáleme en ese video un pulgar arriba también. Déjeme un comentario. En TikTok ya tenemos más de 156 mil visualizaciones en ese video. Y pues lo hemos subido a la plataforma de YouTube para que usted también lo visualice. Querido amigo, muchas gracias por su atención. Qué bien por el Deportivo Cali. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.